Gozo Éxito inclusivo Te agradezco a mi destino Como lo goza la señora Elalia Aunque mi vida he sentido tanto amor por ti Un sentimiento muy profundo crece, crece en mí Apareciste en mi camino dándole color Coincidimos las miraditas, empezó el amor Hoy agradezco a mi destino por hacerme feliz Y gritaré al mundo entero lo dicho Báilalo, y esta canción Ya todo el mundo la disfruta ¡Glubo 5 de casa! ¡En 6! ¡Sue la vida! ¡Con alegría! ¡Eso! ¡San! Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidarán para siempre de tu amor ¡Ay amor! Por tu amor No había llorado como yo, pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar La lluvia La lluvia vida que tengo voy a gozar Nada gana con llorar Con gusto voy a tomar unas copitas para olvidarme de tu amor ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor vivir sufriendo y llorando! Pero desde hoy ¡Cantaré y bailaré! ¡Y esta única vida gozaré! ¡En vivo! ¡El concierto! ¡Glubo 5 para domingo de fiesta! ¡Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor ¡Sí! ¡La gente comas! Por tu amor Nadie ha llorado como yo, pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar La lluvia vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor ¡Pum! ¡Ruido! ¡Ya tú sabes! ¡Venga fiesta! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Eitan Chery! ¡Iste y los Charé! ¡Charé Producciones! Esta pena que siento Me está consumiendo Tengo que resignarme Que ya te perdí Me duele aceptar Que todo terminó Ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó Me duele aceptar Que todo terminó Ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó Yo todo te creía Yo todo te creía Ahora yo me arrepiento Pero hasta que llegaste Con todas tus mentiras Me duele aceptar Me duele aceptar Que todo terminó Ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó Me duele aceptar Que todo terminó Ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó Todo acabó Todo acabó Todo acabó Todo acabó Todo acabó Mira cómo bailó Esa canción Ya no te lograré Tampoco te buscaré Porque hoy todo se acabó ¡Venga, fiesta! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Esta pena que siento Me está consumiendo Tengo que resignarme Que ya te perdí Me duele aceptar Que todo terminó Ya no hay nada que hacer Hoy todo se acabó Me duele aceptar